Es uno de los miedos de cualquier padre, de cualquier familia, que los chicos sean víctimas de la jarra loca, de una bebida a la que le ponen algunas sustancias que drogan y tornan inerme a la persona, a la víctima. Estamos con José Fulugoño porque hay una seria denuncia. José. La denuncia es gravísima. Los papás de una nena de 14 años dicen que acá, en esta casa de José C. Paz, ella fue violada por tres chicos, tres hombres ya, 16, 18 y 19 años los acusados, los imputados, que ya están identificados por la justicia, por ahora no fueron convocados a declarar, aunque no se descarta que esta misma tarde la UFI número 14 de San Martín, de delitos sexuales, los convoque porque de hecho ya los tiene identificados y hasta tiene las direcciones de estos tres muchachos. ¿Qué fue lo que pasó? El sábado a la noche acá había una fiesta en esta casa. El hijo, el dueño, uno de los chicos que vive acá en esta casa, que no es responsable, no es acusado de la violación, de hecho aparentemente no tiene tampoco relación con los imputados, organizó lo que se conoce aquí en José C. Paz como una fiesta de pre-egresados. Es decir, no es una fiesta de egresados, pero es una fiesta donde se invita estudiantes ya acercando a la finalización del ciclo lectivo. Pero claro, lo que se pensó que iba a ser por redes sociales una convocatoria de 30, 40, máximo 50 personas, terminó desbordándose con más de 200. Acá llegaron no solamente compañeros de colegio del organizador, sino amigos de los compañeros del colegio y amigos de los amigos. Terminó habiendo más de 200 personas en este lugar. Si bien la mayoría de aquí, de José C. Paz, todos terminaban siendo conocidos entre sí, no todos eran conocidos por los asistentes. Lo cierto es que en medio de la noche, esta nena que había venido con otras dos chicas, no estaba en el lugar donde estaban el resto. Las amigas salen a buscarla y la encuentran aquí, al fondo de este patio, de este jardín. A ver. Y estaba siendo, según la denuncia, abusada por estos tres hombres. Y la chica no tenía voluntad, la chica no podía ni siquiera negarse, de hecho estaba por momentos adormecida. Por eso, las sospechas que le pusieron algún tipo de droga en la bebida. Esto hasta ahora es una sospecha. Ya hay un examen toxicológico que se ordenó hacer. Los familiares la acompañaron el domingo a la tarde a la nena al hospital Mercante. Se hicieron todas las pruebas de rigor, el hisopado. Es decir, que la justicia ya tiene muchos elementos. Entonces, en el momento en que las amigas descubren esto, empieza una crisis, se ponen nerviosas, empiezan a gritar, la fiesta se suspende y los imputados escapan del lugar. Están identificados, pero por ahora no están detenidos. Más temprano hablamos con Cintia, con la mamá de la nena que nos contaba, de espaldas, totalmente dolorida, la situación que estaban atravesando como familia y lo que sabe ella de lo que pasó con la nena. Ella le pidió a la abuela que se iba a ir a dormir a la casa de unas amigas y se fue al preeste. Más de uno lo hizo. Yo lo hice de chico, supongo que usted también. Bueno, ella se tiene... ¿Qué es el pre? ¿Qué es? ¿Una fiesta? Es una fiesta de Facebook. Yo tampoco sabía que se llamaba así. Sí, bueno, es una fiesta de Facebook que se organiza y que van chicos de todos lados, no solo del colegio, se pueden entrar de cualquier lado y cobran entrada. Tenemos el domicilio, la casa, todo. Y bueno, ella concurrió ahí, bailando, que esto y lo otro. Ya había ido con otras dos chicas, con dos amiguitas. Con otras dos chicas y amigas de ella, sí. Y bueno, ella en un momento me dice lo que ella me dice, que se sentía mal y que no recordaba mucho, que lo que recuerda es que se la estaban llevando y cuando vuelve a decir, siente que la estaban abusando de ella y la habían amenazado en ese momento, cállate la boca porque te vamos a matar. La presunción es que para abusarla la habrían drogado, habrían hecho algo del estilo. Sí, 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 sí. Le habían puesto pastillas en el trago, en la bebida que ellas estaban tomando. ¿Y esto lo descubren las chicas que habían ido con ella? Sí, 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 sí. Porque aparte ellos estuvieron, ellos ya habían estado el día anterior, el sábado a la tarde en la esquina, estuvieron ahí y andaban, de hecho unos locos andaban y tienen así, como se le dice la causa, de que ellos andan siempre empastillados y todo. Los acusados ya están identificados todos, ya se sabe quiénes son. Sí, 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 sabemos quiénes son y todo. ¿Y fueron aprendidos, aunque sea detenidos, llevados a declarar algo? No, 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 ellos están sueltos como si nada. Ella ahora que el día cumple 15 años, cumple. ¿Sí? A mí me la arruinaron la nena. Sí. Yo no sé cómo mirarla ahora a mi hija. Tratamos de no acercarnos a las amigas por el tema de cuidar la causa. Sí. Lo que nosotros vamos a ver es por los demás testigos de la... ¿Qué saben de lo que pasa? Y, bueno, es lo que circula. Ellos dicen que cuando se dieron cuenta de esto, la socorrieron a ellas. Y es como yo te decía, que las chicas estas van al baño y se encuentran con esta situación y empiezan a gritar, hay llamadas al 911 y todo eso. ¿La arruinaron? Sí, sí, sí. ¿Estaba casi adormecida tu hija o no se podía defender? Sí, los testigos cuentan eso, que estaba como adormecida.